¡Miren! ¡Ese regresó! ¡Aquí viene de nuevo! Sé que esto es poco apropiado, pero quisiera pedirle el privilegio de hablar con la señorita Bennet. A solas. Todas a la cocina, niñas. De inmediato. Menos tú, Jane, querida. Por supuesto. ¡Oh, señor Bingley! ¡Me alegra verlo de nuevo tan pronto! Señorita, antes que nada, debo decirle que he sido un redomado y completo idiota. ¡Shh! 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 ¡Silencio! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Gracias. Gracias a Dios. Creí que jamás iba a pasar. ¡Suscríbete! 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 y serán tan generosos con los demás que nunca les alcanzará el dinero. ¿No les alcanzará? Recibe cinco mil libras al año. Sabía que por algo Dios la hizo tan bella. La mujer que busque producir el efecto deseado debe estar libre de toda hipocresía. Solo puede dirigirse eficazmente al corazón y sentimientos de los demás. Cuando su mente brilla con el calor de la sensibilidad y sus argumentos se derivan de la convicción, ella debe sentir la influencia de aquellas pasiones y emociones que desea inspirar. Se puede morir de felicidad. Sabes, jamás se dio por enterado de que estuve en Londres en la primavera. ¿Y cómo se justificó? Me creyó indiferente. No lo puedo creer. Envenenado sin duda por su perniciosa hermana. ¡Bravo! Creo que son las palabras más duras que has pronunciado jamás. Oly, si pudiera verte igual de feliz y tan solo hubiera otro hombre así para ti. Tal vez el señor Collins tenga un primo. ¿Qué es eso? ¿Qué? Tal vez cambió de opinión. Un momento. ¿Sí? Lady Catherine. El resto de su progenie, supongo.